¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo live Hoy nos encontramos en UFC 2 y nos encontramos en el primer vídeo que voy a subir al canal de este juegazo Lo vamos a inaugurar con un 100% contra Rony McDonnell 100% que tiene menos media que este contrincante Pero bueno, a ver qué es lo que podemos hacer Es un juego que me estáis pidiendo ya algunos que otros Tiene muchos juegos de juego, modo Ultimate Team, modo KO, en modo online, divisiones online Tiene muchas cosas que vais a ver en el canal Pero empiezo aquí con un combate porque estoy jugando contra la máquina Para coger un nivel de habilidad decente de cara al online que lo quiero traer al canal Así que bueno, ahí lo tenemos, primer combate, un combate que va a estar muy complicado Mi mierda, quería pasar a la cinemática, pero no me ha dejado Ese es Rony McDonnell, un tío de media 92 y yo voy a ir, cómo no Pues por mi sangre con WWE he escogido a C-E-M-PAM El ex luchador de la WWE, que ya sé, tuvo sus más y sus menos Con Caimansito a sus 37 años se fue al UFC en el peso, Walter Así que bueno, vamos allá, comienza el combate Vamos a chocar los 5 a nuestro oponente A ver lo que tenemos Vámonos, choca esos 5 Ahí está, ante todo, eh cabrón, madre mía que no me lo ha chocado Toma, pues para no chocármelo Madre mía tú la que se acaba de llevar ahí, por cerdo He de decir que soy muy novato en este juego Lo tengo desde ayer y me está gustando mucho He de decir que me está gustando muchísimo Madre mía tú me está, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Vamos a chocar, hay que reaccionar ahí como sea LOL LOL, 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 LOL Que estoy en la mierda Vale, menos mal que me acabo de recuperar ahí De una que madre mía Madre mía tú me está, madre mía, pero este hombre Cabrón de leche Vamos a chocar, hay que contraatacar A otro lado para el negocio De WWE, del que era soy Uy, que me ha agarrado mi cabrón de la leche Esto de los agarrones es lo que peor llevo Vámonos a la guardia Ahí está, perfecto Mierda Bien, 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 bien Le hemos dado un poco la vuelta a esto Vamos, montada alta Vamos a darle ahí caña, claro que sí Toma, 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 toma Cuidado que le quiere dar las vueltas para el lateral No me ha salido, sí, 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 vamos Uy, 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 madre mía No le tenemos control lateral Media guardia Madre mía, tú, cagarrón Vuestro superior, vámonos Levantarse, vamos a levantarnos Levántate, campeón Uf, uh, uh, ahí le hemos dado Ahí le hemos enganchado Vámonos, cuidado la barra de estamina Vámonos, sí, en bank Uh, 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 me acaba de dejar ahí un poco en la mierda Menos mal que nos acaba de lanzar contra el suelo Cuidado, wow, madre mía Tú, la que me acaba de meter Vámonos con el sprawl Uy, 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 madre mía Madre mía, madre mía Esto va a estar muy complicado, eh Esto va a estar muy complicado No, 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 no No sé qué dificultad está, por cierto Pero, madre mía Ojo, juego de sumisión Los intentos de sumisión El defensor usa R para escapar Vale, perfecto Vale Me acabo de dar el cheque Vale, coño Madre mía, con los tutoriales Ahí está, hemos escapado Perfectamente, perfecto Ahí estamos Perfecto Bien, 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 bien Madre mía, tú, chaval Cien pan, la verdad que bastante blandito, eh No, no pasa nada Cuidado Madre mía, tú la que la acabo de meter ahí Venga, venga, venga McDonald's está muy tocado, eh McDonald's está ahora mismo muy tocado Vamos a darle ahí un par de comitos Cien pan, que está ahora mismo también muy en la mierda, eh Vale, pues de momento, chicos Primer asalto, yo creo que nos lo podemos haber llevado La verdad que no sé cómo habrá acabado esto Ahí lo tenemos Fin del primer asalto Madre mía, tú Es bastante difícil los movimientos de este juego En comparación al WWE Pero están muchos los Madre mía, eso sí Unos gráficos increíbles Madre mía, tú, ahí se envide el kick Que me acabo de meter ahí Increíble La verdad que había un momento al comienzo del combate Que digo, madre mía, esto se va a acabar rapidísimo Pero al final hemos aguantado ahí muy bien el tipo, eh A ver, pasamos las cinemáticas Que no sé cómo se pasan Y aquí hay un más El chaval, ahí nos ha enganchado Pero bien, eh La verdad, chicos Que tengo que aprender a salir un poco más al ataque Lo que pasa es que Al no saber manejar al 100% los movimientos Pues me están costando muchísimo Pero bueno Primer asalto yo creo que se lo ha llevado el otro Y no os preguntes por qué Vale, lo tenemos round 2 Ahí tenemos al cómodo de la izquierda ¿Estos gráficos? Sí Hijo puta Con chocármela Y luego no hacer nada Vale, vale, pucha, vale Estoy abusando mucho de la barra de stamina Y tenemos a Sionpank Que se acaba de recuperar Vale, vale Lejamos ahí un lowkey Así como que no quiere la cosa Me está diciendo Mira, me está haciendo burlas Que no sé cómo se hacen Mira, como el W Qué guapo A ver, venga Vamos Tú puedes Sionpank Mira, tú chaval Lo que me está costando, eh Mira, ahí el derechazo de Sionpank Me está costando muchísimo Me está costando una barbaridad Pero lo intentaremos Madre mía Todo el derechazo de Sionpank Que ha llegado a McDonnell Vale, vale Vamos a aguantar aquí Voy a esperar a atacarle Cuando él me ataque Porque es la única forma Que tengo A ver, ahora atácame Ahí está, me está atacando La atacamos nosotros Mula, que me acaba de meter ahí Está muy cansado McDonnell está muy cansado Vamos a por él Vale, vale Ahora los dos están muy cansados Madre mía, tú Qué combate que tenemos aquí Vale, no sé cómo se hacen Estos ataques aéreos, tío Me molaría porque Lol, lol, lol Vale, coñar sencillo Vamos a salir de aquí Porque no me mola nada esto Estar agarrado Venga, va Vamos Sionpank A ver Lol, 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 lol Cabrón Madre mía, tú con agarrarme Qué manía tiene este hombre Wow Vale, media guardia Vamos ahí, media guardia Bien, hemos salido bien Hemos salido bien Perfecto Ahí está Tengo con Sionpank Espalda lateral Mira tú, qué combate, tío Mierda Cierre de espalda Bien, lo hemos ganado Over-under Collar sencillo Uy, me ha salido él Vamos a salir Vamos a salir de aquí Perfecto Y voy a intentar No le voy a intentar hacer nada Es que vamos a ir muy bien Ese ataque de McDonnell Madre mía, tú Qué combate, chicos A ver, un Sionpank Mierda ahí Ese baile sabroso Y toma el patadón Vale, bien cubierto ahí Por parte de Sionpank Este combate está siendo Bastante táctico Madre mía Aquí me da que no me va a haber cao Buah, buah, buah Espérate que es para hablar Tenemos el derechazo Vamos Se me ha ido a las tablas Gol Madre mía, tú Me vuelvo a agarrar Este hombre Va a acabar el combate Madre mía Ahí lo tenemos Y tablas Ahí está Suéltame Que está terminado Segundo asalto No sé quién se lo habrá llevado Y tenemos los hotlines La verdad que ha estado Bastante bien Mirar ahí La verdad que el dominio Es bastante Por parte de nuestro rival Lo que pasa que ya os digo Es que no sé salir Al ataque bien Tendré que entrenarlo bastante Madre mía Tú que golpe más guapo Que me ha dado ahí Y madre mía chavales Sionpank está piando Estoy intentando aguantar Como puedo Increíble Madre mía Qué gráficos tiene este juego Es que es una bestialidad Mirar Está reventado Sionpank Está muy reventado Sionpank A ver Vamos allá Listos Perfecto A ver cabrón Si no me la chocas ahora Te reviento Una mierda Ahora casi lo hago el dioyo Ojo que ahora soy yo El que le intento agarrar Ahí está el Tai Otro Tai Mierda Over under Nada Vale parece que ha pillado Ahora la iniciativa Wow Me ha dejado muy en la mierda Lol Sentada trasera Vámonos Estoy muy tocado Estoy muy tocado La vuelta Madre mía Tú la sangre caía Por el cuadrilátero Cómo salpica esto Madre mía Media guardia Y ahora salida No salida una mierda Sentada trasera Madre mía Tú Montada alta Lol Me ha dado la vuelta Madre mía Pero qué está pasando aquí Vámonos a la guardia No No ha habido guardia Cuidado Que me voy a levantar Me levanto Me levanto Me levanto Me levanto Ahí está Nos levantamos Y vamos a recuperarnos Un poquito Madre mía Cómo tenemos ya la cara Consigo un palanque Lol Lol Madre mía Me va a sentirme afortunado Si aguanto este combate Ahí está Bien cubierto Perfecto Venga tú chaval Es que le doy al aire Venga Uff Venga 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 Que el derechazo Que lo hemos metido ahí Wow No se ha dejado la mierda Ese golpe No se ha dejado muy en la mierda Madre mía Tú la cara de Sienpank Está sufriendo de lo lindo Vamos a hacer aquí una salida Perfecto Muy buena esa Sienpank Oh Vamos a agarrar Que cabrón Venga Vamos Vamos Tupo de Sienpank Sentada trasera Montada alta Oh Me la ha reversado Me la ha reversado Levantarse Ahí está Nos levantamos de nuevo Madre mía Qué combate Estamos aguantando El tipo Como podemos Oh Le he tirado Le he tirado Le he tirado Vámonos Ese low kick Se la ha comido con patatas Montada alta Para la lateral Para la lateral Ahí está Un par de punitazos aquí Postura superior Como mola esto Y nos levantamos Un par de punitazos Y para arriba Ahí está Qué grande Sienpank Queda poco Para el que concluye Este combate Levántate Bueno pues concluye Madre mía chicos Este asalto sí que ha sido Un poco más para nosotros Son cinco asaltos El total Como tenemos ya la cara Madre mía Cómo me gusta este juego Increíble A ver lo estamos viendo Madre mía Qué rodillazo Que se ha llevado Sienpank Ese rodillazo Me ha dolido hasta a mí Bueno bueno Hemos conseguido también nosotros Llevarlo al suelo Que ha estado bastante guay Estoy intentando pasar las cinemáticas Pero no puedo Madre mía Mirad Es que los gráficos Son una absoluta pasada De verdad que increíbles Madre mía Pues qué primer combate Para empezar aquí a tope Esta serie Bueno la serie Para introducir este juego En el canal La verdad que ha sido bestial Este asalto Por parte de los dos luchadores Mirad También se ha llevado lo suyo Nuestro contrincante Está súper manchado en sangre Pero no sé si es suyo Sienpank Ahí tenemos a los mérdicos Que le están atendiendo Madre mía Esta imagen la mejor Que ha habido hasta ahora Y vámonos a ello Venga va Chócamela Ahora sí que sí hombre Ahora sí que sí Que no Que no para mí Ahí está mami Hemos empezado ahora Te he hecho todo el lío Lo 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 Lolete 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 Completo Sienpank Otra vez para el suelo Vámonos Controla Vámonos 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 Le hemos tirado ahora Parece que tenemos ahora Nosotros un poco el dominado Lo tenemos montado Alta Un par de puntazos Que se va a llevar por aquí Ahí está Uno Dos Tres Vamos a ver Nosotros por el control lateral Ahí está Parece que lo tenemos ahora mismo Dominado a nuestro rival Ahí lo tenemos Sienpank está muy cansado Ahora mismo Espalda lateral Madre tú chaval Pero que combatazo Venga venga Vamos Sienpank Cuidado 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 Control lateral Ahí está Spall Mierda 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 Ahí estamos Perfecto Guardia Bien Levantarse Vámonos Ahí Perfecto Hemos salido bien Madre mía Si me das En la mierda Menos mal Y otra vez Me agarra Madre mía Este hombre está Falto de amor A ver Guardia 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 Corre Sienpank Ahí está Nos levantamos Que grande Sienpank Que grande Sienpank Lol 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 Vamos Sienpank Madre mía Que intercambio Golpes Escabido Ahí chicos Por parte de McDonald Están los dos luchadores Un poco la mierda Uff Que punidazo Le hemos dado ahí No te agarres Cabrón Nos levantamos Ahí está Nos levantamos No tenemos mami A tu Que rodillazo Que pata ¿Dónde acaban de meter ahí? Venga vamos El high kick Que me ha cometido Venga vamos 30 segundos Para que concluya Este Penúltimo asalto Creo que es Ahí lo tenemos Uy el derechazo Que grande Sienpank La que me acaba de meter ahí Y me vuelve a agarrar Pero concluye Otro asalto Que combatazo Chicos La de sangre Calla por el Cuadrilatro No por el octógono Ahora Cuadrilatro no Octógono Caiman Ahí está Madre chaval La que le hemos metido En este asalto La verdad que no sé Quién se lo va a llevar Al final Y tenemos los hatlicks De este último asalto Ha sido una absoluta Pasada Los punitazos Por parte de Sienpank Madre mía Tuvo ese izquierdazo Que lo ha metido Ha sido increíble La verdad que ha sido Una auténtica pasada Que derechazo Que nos ha metido ahí Y que bonito Madre mía Ahí con ese 360 Y ese golpe invertido Que pasada chavales Que pasada de juego Increíble La viciada Que le voy a meter yo a esto A ver ahí lo estamos Estamos ready Estamos ready Estamos ready Para concluir este primer combate Chócala Ahora sí Vale, vale, vale Vale, buena esa Está Madre mía Lo que no ha esperado Madre mía Lo hemos dejado Bastante blandito Ahí está Vamos Dame, dame, dame Otra vez que se agarra Tío Madre mía Me pone muy nervioso Cuando me agarra Wow Vale, suplex Que me ha metido ahí Vámonos A la opción de levantarme Por favor Espada lateral No, me ha ganado Media guardia Nada Levantarme No, 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 no Adiós Adiós Me ha ganado Madre mía Qué combate Chavales No me digas Que no ha sido increíble He aguantado todo lo que puede Y más no sé La dificultad De la que está Lo que haría hacer Con Team Punk Hemos perdido Pero qué combate Más chulo chicos Mirad ahí Toda la sangre Es que los gráficos Son bestiales Ahí Team Punk Ya estaba en la mierda Eh Team Punk Ahí estaba en la maldita mierda Madre mía Qué combate La verdad que ha aguantado Más de lo que esperaba Espero que os haya molado Mucho el vídeo chicos Si es así Ya sabéis Voy a subir muchas series Con esto Evidentemente voy a tener Que entrenar muchísimo más Para adquirir un nivel Eh Pues como a todos los juegos Que sube un nivel Así tirando medio Para dar cara En el online Y bueno Pues lo dicho chicos Esto ha sido todo por hoy Madre mía Qué gráficos tiene esto Es que mirad la cara De Team Punk Ahí con todo el pómulo cortado El otro también se ha llevado Ahí sus buenas hostias Eh Todo hay que decirlo Ahí lo tenemos gente Pero esto ha sido todo por hoy Espero que os haya molado Este vídeo Este combate Team Punk Contra Roy Mc Donald Vais a tener Muchas cosillas Os voy a enseñar un poquito Aquí lo que viene a ser El menú Para que veáis Los modos de juego Que hay En este juegazo La verdad que ya os digo Que me tiene muy fascinado Y ahí lo tenemos Esto es lo que hemos jugado Que es en plan Un combate rápido Tenemos eventos en directo Que esto no sé Elige y juega ahora Eventos a medida Creo tu propio evento del UFC Que esto está muy guay Por si alguna Yo que sé Hay alguna simulación Y os molaría verla Eh Ultimate Team Que ya me he creado un luchador Y tendréis vídeos también De Ultimate Team Que es en plan como el FIFA Y tenemos también El modo KO Combate rápido Rivalidades online Campeonatos clasificatorios Modo carrera Que esto lo vais a tener Si o si Y bueno Pues en general Un juego que me gusta muchísimo Y que le tengo que meter Mucha tralla Y ahora lo que más le daré Fuera de cámara Será modo práctica Para aprender a dominar Los movimientos Y traer los gameplays Con un nivel bueno Jugando contra otra gente En el online Y en el modo Ultimate Team Así que bueno gente Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Si es así ya sabéis Like favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye bye